Hoy nos acompaña en nuestros estudios el doctor Mauro Marino, docente investigador de UCIL, quien realizó un estudio acerca de la representación andina en el cine peruano. Esta investigación ha sido publicada nada menos que en la base de datos bibliográfica Scopus. ¿Cómo está profesor? Bienvenido a UCIL TV. Muchas gracias, Helen. Encantado de estar aquí. Perfecto. Por favor, coméntanos, ¿cuál fue la motivación principal para realizar un estudio sobre la representación de las comunidades andinas en el cine peruano? Bueno, es interesante lo que está pasando estos últimos años, porque desde hace seis o siete años están apareciendo películas llamadas regionales, porque es el término genérico que se usa para hablar de películas orientadas a un entorno, a un contexto andino, amazónico, rural, finalmente, y en las cuales se están empezando a utilizar ya representaciones mucho más válidas que antes. Entre ellas, por ejemplo, la lengua, la lengua de origen, que es el Aymara o el Quechua. La calidad de la película ha incrementado también bastante. Hay argumentos mucho más consistentes, a pesar de tener cierto nivel de austeridad. Es decir, son películas muchas veces independientes, han sido financiadas por el Ministerio de Cultura o autofinanciadas. En el caso de Buñaypacha, por ejemplo, es prácticamente una película en la que se gastaron 100, 150 dólares por el alquiler de los equipos, básicamente. Y eso significa que en esos últimos tiempos estamos viendo o observando un cine de mayor calidad, de mayor interés en torno al cine regional. Y a la vez, este cine también tiene otro valor o otra atribución, además de la estética. Porque uno va al cine muchas veces por temas de estética, por tener un impacto emocional. Estas películas también de alguna manera visibilizan al hombre andino, al hombre amazónico. Reflejan la realidad peruana también que tenemos. Exactamente. Es una realidad peruana que muchas veces solamente se muestra desde la urbe. Desde la urbe, desde personas reconocibles en Lima, en Arequipa, en las grandes ciudades. Y no necesariamente en espacios de otro tipo de estilo de vida. Y ahora, hablando con respecto de esta evolución que ha pasado el mundo cinematográfico peruano, ¿cómo considera que el cine peruano ha evolucionado en términos de inclusión y representación de las culturas y lenguas indígenas? Bueno, Buñaypacha es una película en Aymara. Se presentó en el año 2017. Es una película que narra la historia de dos viejitos que están en el Apuna, viviendo solitos, esperando que el hijo alguna vez venga a visitarlos, porque se fue, migró a la costa, obviamente para buscar un trabajo, para vivir un futuro mejor. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha hablado mucho de la persona migrante que luego va consiguiendo o va sufriendo o va luchando por este proceso. Pero no se había hablado antes acerca del hecho de quién se queda. Claro. ¿No? Como sucede en otras regiones. De quién lo espera también. Sí. Como sucede en otras regiones, estos dos ancianitos están constantemente, todo el día, evocando al hijo, pensando que ojalá que venga pronto y tal. Y entonces, ahí estamos viendo una realidad respecto de la migración que no se había observado anteriormente. La filmó Oscar Catacora. Es un cineasta que lamentablemente falleció cuando estaba haciendo una siguiente película, que es Yanaguara. Finalmente la terminó el tío de Oscar, Tito Catacora. Y luego aparece el retablo, que es un reto también para nosotros porque se trata de una película en quechua. Y es un quechua ayacuchano. Obviamente hace referencia a la artesanía de ayacucho, que es el retablo. Y el retalista es una figura bastante representativa, importante, significativa dentro de la cultura andina, porque se trata del maestro. Es una celebridad, prácticamente. Obviamente. Entonces, el señor tiene seguidores que lo invitan a tomar, a bailar, a pasarla bien. Pero también está el hijo que lo sigue y es su discípulo. Y la película refleja luego una realidad que parecía que no iba a ser, en ese momento, reflejada. Que es el hecho de mostrar que el retablista finalmente era bisexual. Se acostaba con hombres. Entonces, en ese momento él se convierte en un paria, deja de tener participación dentro de la comunidad y se vuelve una persona apartada. Es un tema polémico. Y por esa razón también es interesante observar cómo el vínculo con lo público y el vínculo con lo privado, que es la familia, la casa, van a sufrir ciertos quiebres. Y el hijo, que finalmente es el discípulo, es la persona que estaba admirando a su padre, sigue admirando a su padre. Entonces, el amor de la familia se superpone a lo que la comunidad está estableciendo. Claro, traspasó todas estas barreras y al final pudo más, muchísimo más este amor familiar. Exactamente. El amor familiar es un factor muy importante, ¿no? En Muñepacha es un abandono, en retablo es un recoger, ese amor de familia. Y la tercera película, que es Huilac Pirca, es la película Huilac Pirca, el cine de mi pueblo. Huilac Pirca en quecho significa pared que habla, porque el cine lo transmiten hacia una pared. Entonces, es un quechua cusqueño que desarrolla el encuentro, el primer encuentro de chicos bilingües, niños bilingües, porque eran quechua hablantes y en la escuela aprenden el castellano. Y empiezan a visitar un cine ambulante que estaba de paso por allí. Hagan su entrada, ven la película, se emocionan porque es la primera vez que ven imágenes animadas, no personas, sino imágenes animadas. Una película como tal. Exacto. Y entonces, lo quieren compartir con la comunidad. Y el cine, hay un émulo con Cinema Paradiso ahí, ¿no? Se relaciona bastante con la idea de mutuo aprendizaje. Es decir, el cine igual es un invento occidental, viene de otros lugares, de otras latitudes. Pero el cine también tiene un contenido didáctico respecto de distintos estilos de vida, distintas soluciones a los problemas familiares, comunitarios, ¿no? Y de alguna manera también está esa reciprocidad en el título que habla también de una doble dirección, ¿no? Claro. La comunidad enseña a los jóvenes sus estilos de vida, pero también los jóvenes traen un poquito ese saber del cine hacia las personas que, bueno, son los padres, los tíos, los abuelos. Y de hecho, es una iniciativa que la desarrolla, pues, un niño, Sistu, y mamá Simona, que es la anciana del pueblo, ¿no? Entonces, hay una integración muy interesante que se podría, digamos, establecer como una analogía respecto de lo que se espera de nuestro país. Y ahora, si bien estábamos hablando también de lo que viene a ser la educación bilingüe, en este caso, dentro de la industria del cine, también existen otros grandes medios masivos que vienen a ser lo que es la televisión, ¿no? En este caso, ¿cómo ayuda la educación y los programas de televisión basadas en las lenguas indígenas a valorar las lenguas milenarias justamente dentro del Perú? Bueno, es un trabajo arduo, entiendo, y sé que una de las iniciativas más fuertes de esto es el Canal del Estado, ¿no? Ahí trabaja el periodista Clodomiro Landeo, quien dirige, ¿no? Dirige todos estos programas en Quechua, en Aymara. Tuve la suerte de poder entrevistarlo el año pasado, y él está haciendo esto prácticamente como una iniciativa casi, digamos, que toco la puerta, el canal me recibe, y me dejan hacer esto, lo otro, y él está encantado con ello, porque efectivamente se trata de un compromiso de vida, pero también es un compromiso social, nacional, puesto que no solamente es el hecho de que el noticiero esté en Quechua, o en Aymara, o en Shipibo, o en Asháninka, sino es el hecho de que las mismas personas que hablan esas lenguas puedan sentirse realmente identificadas con las prácticas de vida. De hecho, las noticias que pasan allí también están enfocadas directamente a la localidad a la que ellos hacen referencia. Claro, que necesario también es poder seguir compartiendo estas lenguas milenarias, porque no solamente nos representan, o sea, es un medio de comunicación, sino que también representan la gran riqueza cultural que tenemos todos los peruanos con respecto a estas lenguas milenarias. ¿Y qué representa para la UCIL esta investigación de un tema tan importante y que haya sido, por supuesto, también publicada en la base de datos Scopus, para usted, profesor? Bueno, empiezo por el final. Scopus es una base de datos internacional, es prácticamente como un ranking, digamos, entre todos los países del mundo, y Scopus establece justamente ello, ¿no? El Q1 o el cuartil 1 es el nivel más alto que se tiene dentro de la base de datos Scopus. Es algo que no ocurre todo el tiempo, pero una revista en Q1 tuvo a bien confiar en nuestro trabajo. Incluso nos apoyaron en el proceso de corrección, cosa que no estaban obligados a hacer, porque el tema les encantaba. Ellos vieron allí muchísima potencialidad. Es un tema original, inédito, de alto impacto social. Y es la puntuación que el análisis ha podido obtener, ¿verdad? Exactamente. No todos los trabajos acceden al Q1, justamente por eso es el espacio más exclusivo. Y para los CIL es un orgullo. También hemos podido trabajar con el profesor Daniel Jacobo Morales y con la vicedecana de la UDEP, Raquel Ramos Ruge. Entonces, entre los tres, hemos ido reanalizando las películas, reinterpretándolas, de alguna manera, porque esa es la investigación cualitativa. Y esa reactualización o reinterpretación de las películas también corresponde a una figura de reflexión que quizás no es patente en las películas, pero a través de los procesos de investigación también nos van mostrando otros mensajes. Y aparte de los premios Goya, que es uno de los premios que ha ganado, por ejemplo, Willa Spirka, o también Retablo, ¿no? Retablo también ha estado en los premios Goya. Está esa figura de poder tener presencia del cine peruano y de la realidad peruana, las otras realidades peruanas, porque hay muchas, dentro del ámbito académico, ¿no? Y del ámbito académico de mayor nivel. Entonces, por esa razón estamos muy orgullosos de este artículo. ¡Qué orgullo, profesor! Para todos los alumnos USIL y para todos ustedes también que nos enseñan en las clases también que llevamos todos los alumnos de la USIL. Profesor Mauro, muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, invita a todos los alumnos que nos están viendo y a la audiencia también en general dónde podemos visualizar este interesante análisis y también dónde podemos ver mucho más de sus trabajos. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, estamos en la base de datos Scopus. Allí pueden buscar tanto Universidad San Ignacio de Loyola, como mi nombre, Mauro Marino Jiménez, como docente investigador. Pero también en el blog de la USIL acaban de publicar una nota periodística muy interesante respecto de este trabajo. Y la nota, evidentemente, también tiene acceso al artículo. Así que vamos a estar escribiendo un poquito más y a ver qué tal nos va este año. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Estuvimos con Mauro Marino aquí en USIL Noticias y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. Ya volvemos. Muchas gracias.